Música 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 Aunque sea sin curiosos, si no es más, con eso sé Creo que estemos de aquí, que nadie nos es de aquí Cuando me ocurrirá, que me imagino tantas cosas Algo mal, gracias por ti, de mi mente, mucha fronza Así que lo pasas siempre, que eres mi pasión de dos ¡Suéltame! Eres mi amor, la fronza, eres la fronza, tu vida No sé que es imposible, tu relación y la mía Pero te adoro en silencio, desde enero, su vida